Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. En Radio Libertad comienza Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos, un programa de Radio Libertad para la mañana de los domingos. Para Raymond Duncan, artista y filósofo de inicios del siglo XX, el mejor sustituto para la experiencia es tener 16 años. Los 14, 16, 18 años, esa adolescencia, esa época de crecimiento mental y espiritual que supone una de las etapas más complicadas de la vida de cualquier persona. En ella aprendemos a diferenciar qué comportamientos son correctos, cuáles no, cuáles son adecuados y cuáles nos traerán consecuencias. Es la etapa en la que exploramos en busca de nuevas experiencias y poniendo a prueba los límites impuestos. Hoy, en Crecer, hablaremos de las luces y las sombras de la adolescencia, incluso de sus tornasoles, y lo haremos de la mano de tres expertos. Sergio Gio es coach emocional y autor de uno de los libros de autoayuda sobre la ansiedad más vendidos y mejor valorados del momento. Gio, Sergio, ¿cómo definirías la ansiedad y los trastornos de ansiedad? Así de una sencilla forma. Bueno, pues la ansiedad es una emoción buena que nos ayuda a sobrevivir en situaciones que pueden ser límite, situaciones que necesitamos luchar o huir para ponernos a salvo. El problema, el trastorno de ansiedad, es un mal funcionamiento de esta emoción, de esta ansiedad, que lo que supone es que sintamos esa necesidad de lucha o de huida cuando realmente no existe un problema vital. Entonces, nuestro organismo reacciona con la intención de que sobrevivamos, que intentamos ponernos a salvo cuando realmente no hay un problema real que nos está condicionando y limitando. Entonces, este trastorno nos condiciona y limita y hay que ponerle remedio. Es el trastorno de ansiedad. También contamos con uno de los referentes en educación de jóvenes y adolescentes de nuestro país, Francisco Castaño. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. Aquí hablar un poco de adolescentes, ¿no? Que es lo que nos toca. Eso es. Fran Castaño es, desde hace más de 30 años, profesor de secundaria, asesor y orientador familiar y está especializado en esos alumnos que el sistema considera, entre comillas, problemáticos. Fran, a la hora de educar a un adolescente, autoridad y autoritarismo. ¿Dónde está esa fina línea que los separa? Bueno, yo pienso que autoritarismo fuera, por supuesto. Yo pienso que a la hora de educar a un adolescente, al igual que a un niño, lo más importante, yo pienso que hay una receta y que es firmeza y cariño. Entonces, firmeza es marcar límites, poner normas que son necesarios para que se sientan seguros, no para fastidiarles, para que aprendan hasta donde pueden llegar, ¿vale? Y sobre todo, darles cariño. Entonces, yo creo que el mayor problema que hay, o hay dos problemas para educar a un adolescente, es uno, que se piensa que si pones normas no pueden darles cariño, o al revés, que hay una especie de controversia, que no es así, ni mucho menos, se necesitan las dos cosas. Y otra, pienso que para educar a los adolescentes hay que comprender a los adolescentes, comprender y escucharles. Y yo creo que esto es un poco de lo que se adolece, ¿no? De que no les comprendemos, no entendemos, no se sienten comprendidos y, por supuesto, no se sienten escuchados. Y yo creo que esto es fundamental. Y otra cosa, perdón, me dejo solamente un detalle, y creer en ellos. Creer que van a tirar para adelante, creer que van a conseguir sus metas, porque si no hacemos esto, claro, si tú mismo no crees en tu hijo, o en el caso de un profesor en tu alumno, pero si tú no crees en tu hijo o en tu hija, él mismo no va a creer. Entonces, yo pienso que es eso, ¿eh? Escucharles, comprenderles y creerles, creer en ellos. Y cerramos este Dream Team sobre adolescencia con Alejandro Rodrigo, quien lleva más de 15 años dedicado a la intervención social y educativa con menores en riesgo de exclusión social y sujetos a medidas judiciales. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido al programa. Hola, muy buenos días, Paloma. Muchas gracias y además también acompañado. Alejandro, en estos 15 años que llevas en contacto con adolescentes y sus familias, ¿ha cambiado mucho el perfil del adolescente? Bueno, podríamos decir que realmente no, el adolescente sigue siendo adolescente. Había un hombre que creo que todos conocemos, Sócrates, que desde hace ya muchísimos años ya venía a decirnoslo y a recordárnoslo. Él hablaba de que los jóvenes son unos tiranos hoy en día porque maltrataban a los padres y no hacían caso a los maestros. Bueno, el problema de la adolescencia, que no es un problema en sí, pero que es una crisis en la que ellos atraviesan y es un proceso de autoafirmación, de separación de los padres. Y en este sentido, el adolescente sigue siendo el adolescente. Otra cosa es, bajo mi perspectiva, por supuesto, que haya nuevas situaciones que nos enfrentan a nuevos dilemas, ¿no? Las redes sociales, los dispositivos móviles, las nuevas tecnologías. Pues hombre, esto hace 30 años no lo teníamos. Pero el común sigue siendo lo mismo, es el adolescente intentando separarse de sus figuras de autoridad y de referencia. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir que no solo son luces y sombras, sino que en lo que a adolescencia se refiere existen 50 sombras de gris. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Alejandro Rodrigo es maestro y experto en análisis e investigación criminal y lleva más de 15 años trabajando mano a mano con familias y adolescentes para precisamente ayudarles a mejorar la convivencia y fortalecer el vínculo entre ellos. Muchas veces se hace referencia a la adolescencia como una época negativa o incluso violenta. Alejandro, ¿es necesario o es, mejor dicho, acertado pensar así? ¿O la razón es, un poco como decía Fran, que no somos capaces de comprenderles? Bueno, Fran ha apuntado una cosa excelente cuando hablaba de cómo podemos situarnos. Él hablaba de firmeza y cariño y yo subrayo estas palabras. Hablaba de que hay que comprenderles, pero todo radica un poco ahí. Y fíjate que uno de los primeros pasos para comprenderles y para algo que explico yo siempre, que es entender qué mensaje nos están lanzando, no es tanto la conducta, sino es el mensaje que están lanzando, porque tienen una necesidad muchas veces no cubierta, viene por el volver a conectar con que creo que todos fuimos adolescentes en su día. A veces se nos escapa, se nos olvida. Y cuando volvemos a conectar que nosotros también hicimos ciertas cosas y también presentamos conductas no tan ajustadas, cuando entonces podemos volver a decir, ah, bueno, vale. Porque parece que el adolescente es algo que existe por la calle, que va corriendo y que va insultando y gritando. No, esto no es tan así. De hecho, buena noticia, hay muchísimos adolescentes maravillosos. De hecho, todos son maravillosos. Lo que ocurre es que hay un porcentaje de ellos o que tenemos que de repente tienen unas problemáticas y que con un grito de, casi podríamos decir de auxilio, nos están pidiendo ayuda. Y nos están pidiendo un no sé qué me pasa realmente, por favor, qué ocurre aquí. Es nuestra responsabilidad el saber identificar qué está ocurriendo, qué están necesitando para poderles dar respuesta, ayudarles y orientarles, evidentemente. Recuperando esa idea de nosotros mismos como adolescentes, que parece que se nos ha quedado en el limbo, también se nos queda a veces en el limbo esa descubrir o reconocer cuáles son esas grandes cualidades que tiene la adolescencia. Alejandro, ¿cuáles son sus mayores valores, pros, cualidades de esos adolescentes de los que a veces renegamos? Los que trabajamos con adolescentes, una de las cosas por las que continuamos trabajando con adolescentes, que cualquiera puede decir, madre mía, estáis locos toda la vida llevando adolescentes. Yo, al menos que he estado muy ligado a las medidas judiciales, yo me he dedicado hace más de 15 años a ser técnico de libertad vigilada específico en el delito de maltrato intrafamiliar ascendente. Y cuando la gente te pregunta, ¿pero por qué sigues ahí? Bueno, precisamente por esto que planteabas, Paloma, por las cualidades que tienen y por estas ideales o este código moral y este código ético que todos presentan. Mirar la vida a través de los ojos de un adolescente es una maravilla, nos vuelve a reconectar. ¿Qué es lo que más...? Bueno, quizás por decirte dos que para mí son los fundamentales. El primero, tienen un fuerte sentimiento de justicia. Esto es contradictorio con que a veces ellos son injustos, ¿no? Podemos decir, madre mía, pero oye, lo que has hecho tú. Y yo trabajando para el juego de menores, como te he contado antes, era muy evidente cuando ellos se sentaban y ellos son los que te pedían la justicia. No, no, pero el sentimiento de justicia es muy importante, al igual que el sentimiento de traición. Por eso yo siempre hablo que el estilo educativo o lo peor, bajo mi punto de vista, que puede hacer un padre o un referente, que puede ser un profesor o un psicólogo o quien sea, es abandonar a este adolescente. Cuando, como decía Fran también antes, cuando no creemos en ellos, es cuando le abandonas, cuando ellos sienten esa ausencia por tu parte, cuando no son importantes para ti. Es cuando sí que transitan, hay un camino en el que, bueno, pueden empezar a presentar conductas muy desajustadas. Y precisamente de conductas desajustadas entramos en toda esa violencia de la que todos estamos rodeados y observamos a jóvenes envueltos en episodios violentos. Un botellón que se da de las manos, agresiones a personas en situación de indefensión o eso en lo que tú eras experto, que es en el maltrato familiar ascendente, que son los muchachos que agreden a sus padres. ¿De dónde sale toda esa agresividad, Alejandro? Bueno, esta es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Si pudiéramos responder de manera fácil avanzaremos mucho. Bueno, hay dos realidades para mí, desde mi punto de vista y desde la experiencia trabajando en medidas judiciales. Entonces, la primera es que cada caso es un mundo en sí mismo. Esto que parece muy fácil, pero es cierto, no es lo mismo la familia que atiendes a las 6 que la que atiendes a las 7. Donde a las 6 tú puedes dar unas pautas, unas orientaciones, quizás en las de las 7 de la tarde, por poner un ejemplo, pues no te sirven tanto porque hay que ajustarse al estilo educativo de cada padre, a qué está ocurriendo en esta casa, el sistema normativo que tengan. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí, lo que siempre ha sido una guía en mi manera de actuar y de enfrentarme a cada caso es intentar entender la naturaleza de esta violencia. Siendo breve, hay tres tipos de violencia que hemos visto. La primera es una violencia más reactiva, es decir, cuando no estoy entendiendo qué me está ocurriendo y el adolescente cree que es que me están agrediendo. Mis padres me agreden porque me piden esto y, por lo tanto, reacciono. Una manera de defendernos. Tenemos luego la vertiente más patológica, que quiere decir cuando hay un tipo de trastorno o de patología o que no está bien diagnosticado o que no está bien tratada. No quiere decir que por tener una patología vayas a desarrollar conductas violentas. Esto no es así. Quiere decir que no esté bien diagnosticada o bien tratada. Y entonces, pues hay presentación de posibles conductas agresivas. Y la última, la más visual de todas, que es la instrumental en la que queremos conseguir un bien o un beneficio y, por lo tanto, hemos aprendido a utilizar la violencia. Bueno, lo más importante es ser capaz de diferenciar entre estas tres, que hay veces que están muy unidas entre ellas y es muy difícil de discernir cuál es. Pero si tenemos esta habilidad de poder tener esta mirada crítica, pues hemos avanzado un poco. No creo que ganemos el millón de dólares, pero desde luego sí que hemos hecho un poco de recorrido. Y aquí has lanzado dos conceptos que van muy de la mano, pero creo que hay una sutil diferencia que me gustaría que nos aclararas. ¿Qué diferencia hay entre hijos violentos e hijos agresivos? Hijos o alumnos, jóvenes, mejor dicho, ¿no? Vamos a salirnos de la familia por un momento. Bueno, en el libro viene intentado explicar, es bastante complejo porque es una línea muy fina que separa el uno al otro, igual que la culpabilidad o la responsabilidad. Me siento culpable, me siento responsable, ¿dónde está la línea? Bueno, yo siempre digo que es bueno pararnos un momento a diferenciarlo. La agresividad y la violencia, para entenderlo de manera llana, de manera rápida y de manera fácil, para que todos podamos utilizar la herramienta, es poder, es tener la habilidad y ser capaz de discernir cuando hay un planteamiento previo o cuando no lo hay. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, sí que lo hablaba en una definición que creo que era el año 2002, que la violencia es el uso intencionado de la fuerza con el fin de causarle un daño a una tercera persona. Cuando hay, la palabra clave es intencionado. Cuando tengo intención de agredirte para conseguir un bien, estoy utilizando la violencia. Una cosa muy distinta es que venga ahora alguien, me empuje a mí y yo te empuje de vuelta. ¿Lo he planificado? No lo he planificado. Por eso hablamos de la reactiva y es cuando el chico está en casa y cree, cree que su padre, al quitarle la wifi, por ejemplo, de casa, porque ya lleva tres horas, entonces cree que me está agrediendo. Por lo tanto, estoy interpretando que me agredes y reacciono. Muy distinto a, siguiendo con el ejemplo y terminando, ya verás tú esta tarde cuando llegue a casa y mi padre me quite el wifi, lo que voy a hacer es, bueno, esto es distinto. Aquí hay una elaboración de una estrategia para conseguir un fin. Esto es un aprendizaje mucho de las medidas judiciales y de trabajar con esto años previos. Su experiencia en orientación familiar, en todo lo relacionado con los juzgados y las medidas judiciales, la plasma Alejandro Rodrigo en su obra Cómo prevenir conflictos con adolescentes, a la que ha hecho alusión hace un instante, publicada recientemente por Plataforma Editorial. En ella destaca la idea de que no hay nada más dañino para un hijo que sentir que no le importa nada a su padre. Caramba, con la frase. ¿Cuál es el rol realmente de los padres y cómo nuestro estilo educativo influye en el desarrollo de nuestros hijos? El otro día lo escuchaba a una madre que en intervención la dijo oye, esta frase me la voy a quedar y la voy a contar alguna vez. Me dio el ok, así que la utilizo. Me dijo, mira Alejandro, el objetivo de nosotros, de los padres, es permanecer. Me dijo, ¿no? Entendiéndose como un... O sea, debería ser suficiente mi persona tal como es si mi hijo sabe que yo estoy ahí permaneciendo. Luego lo podría hacer mejor, lo podría hacer peor, me equivocaré, daré vuelta para atrás. Pero en tanto en cuanto ellos saben que permaneces, que estás ahí, que eres un protagonista en la vida de tu padre y de tu madre, entonces es verdad que hay un futuro. Los chicos muchas veces en el propio juzgado, cuando yo trabajaba ahí, ahora ya no trabajo en el juzgado, pero venían a decir un... Esta frase es muy recurrente. Alejandro, con todo lo que le he hecho pasar a mi madre y a mi padre, y sin embargo nunca me abandonaron. Esta frase tan contundente es una especie de agradecimiento y de asunción de las responsabilidades de madre mía con lo que la he liado yo, y sin embargo están ahí, ¿no? Bueno, los estilos educativos, más allá de toda la teoría, no va más allá de promover un ejercicio de reflexión y de revisar un poco el autoconcepto de quién soy yo como padre, como madre, como educador, como profesor. Y no es tanto modificar el estilo educativo, que no es muchas veces posible, sino es ser capaz de distinguir cuáles son mis fortalezas y mis debilidades en cada estilo educativo, porque tener en cuenta qué es lo bueno de mi estilo y tener en cuenta qué zonas pueden llevar a situaciones de riesgo o de peligro serán la clave para poder luego acompañar bien a nuestros hijos. En tu obra indicas que hay siete estilos educativos. Así, en breve, solamente enunciarlos, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos el estilo autoritario, que es el que impone la norma de alguna manera, el estilo punitivo, que está muy caracterizado por relacionarse a través del castigo. El punitivo es el que está todo el día castigando. Tenemos el negligente, que parece que es horrible, y lo es, que es el que provoca un daño directo en el hijo. Pues este padre que de repente está consumiendo, lo digo en el libro, sustancias tóxicas con él. Bien, el negligente, ¿no? Muy evidente. Luego tenemos uno que es el permisivo, y que todos sabemos, ¿no? Oh, Dios mío, soy sobreprotector, excesivamente protector, el sobreprotector que está muy denostado a día de hoy. ¿De acuerdo? Pero yo siempre hablo de él, que va buscando la protección del hijo. Otra cosa es que se pase, y entonces estemos coaccionando su desarrollo. Tenemos también el sacrificante, que es uno que muchas personas y familias que lo leen me preguntan. El sacrificante para mí, estos son los siete estilos que yo veo, el sacrificante para mí es este padre, esta madre, que está presentando continuamente los sacrificios que él hace por el bien de su hijo. Es una especie de recurso de chantaje emocional. El ejemplo más claro es el de, y con el psicólogo caro que te estoy pagando, y tú sigues así. Bueno, esto es una especie de que muchas veces, todos, yo mismo también a veces caigo en el estilo sacrificante, pero que es bueno identificar, porque verdaderamente estamos creando una deuda emocional en el hijo. Y por último, me encanta señalar, este es el ausente. El ausente no es el padre que no está en casa, no, no me refiero a esto. Me refiero a este padre, a esta madre, que verdaderamente no les importa a sus hijos, en el sentido de no están interesados. Es este padre y esta madre que está en el sofá, voy a decir un ejemplo, y que verdaderamente no se entera, no tiene interés por conocer y por tener ese vínculo emocional, por mejorar día a día. Es este padre el contrario, en el que trabaja fuera, en el extranjero, y sin embargo es capaz, es capaz de saber cuándo su hijo va a tener un momento fundamental y es capaz de llamarle en ese momento del martes a las 11 y preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Te acercaste a la chica entonces o no? Pongo ejemplos un poco llanos, pero para que se entiendan. Este padre, más allá de que no esté en casa, es un padre presente, porque está conectado con el hijo. De ahí hablo que el estilo ausente, normalmente, más allá del negligente, es el estilo que mayor daño causa a la larga. Porque un poco la lectura que ellos tienen es no le importo. Claro, recordemos que en la adolescencia, que es una etapa de autoafirmación y de separarme de mi padre, donde lo más necesario que hay es la identidad y la pertenencia al grupo, etc., etc., la validación, el autoestima, el autoconcepto, todo esto que todos hemos pasado, atravesado y recordamos, el que tú sepas, no digo que intuyas, el que tú sepas y estés convencido de que no le importas a tu madre y de que no le importas a tu padre, supone la mayor herida emocional que hay, que es el abandono. Y esto es bastante difícil de entender. Por eso siempre me centro en la parte de lo haremos mejor, lo haremos peor, lidiaremos mejor o peor con las ansiedades, ¿no? Antes hablábamos de ellas y lo hacíamos muy bien ahí. ¿Cómo superarlas? Bueno, podemos aprender. Pero cuando has abandonado a tu hijo de manera emocional o en la distancia, esto ya es mucho más difícil de recuperar. Con todo lo que, con la que está cayendo, si me permitís esta expresión, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, ¿hay alguno que predomine más sobre otros? El estilo educativo, me refiero. Ah, bueno, el estilo educativo de cada uno tenemos un estilo educativo único e individual. Yo siempre hablo que son porcentajes, ¿no? Pues yo soy un 5% permisivo, un 20% porque, claro, cuando de repente soy permisivo con todo pero con las drogas, no. Bueno, lo más normal, a lo que vemos de manera más normal es el estilo sobreprotector, muy protector, en el que de repente, yo hablo del efecto péndulo, puede que viniésemos de un estado, digo anteriormente, hace muchos años, de muy autoritario, muy punitivo, y ahora queremos, parece que como sociedad, esto un sociólogo lo hablaría mejor, estamos tendiendo hacia todo lo contrario, ¿no? El estilo sobreprotector, bueno, pues lo vemos en el día a día y también su contraposición, ¿no? El estilo más autoritario en el que intento ejercer contigo a través de castigos y demás, ¿no? El punitivo. Sin embargo, con todos los chicos que presentan problemas graves, el estilo ausente sigue siendo la... Perdón por la cita retórica y así literaria, la piedra filosofal de esto. Es decir, bien, cuando vemos que hay un padre ausente verdaderamente, que no se entera y que no quiere enterarse, suele ser la raíz de los problemas. Como padre, maestro y persona con experiencia en la intervención social educativa con menores en riesgo de exclusión social, ¿qué consejo final darías a los adultos, nos darías a los adultos, a la hora de relacionarnos con nuestros jóvenes? Con eso terminamos. Oh, qué bonito. Perfecto. Bueno, pues fíjate, a mí me gusta más que poner la mirada en ellos, me gusta poner la mirada en nosotros. Qué bueno. Sí, una vez que nosotros vamos modificando, vamos cambiando, vamos mejorando, el efecto se ve fácil. Yo siempre hablo de ser un referente, ¿no? Mira, Frank Castaño lo tiene también en el título de la mejor versión, ¿verdad? De uno mismo. Cuando nosotros como padres, como educadores, como maestros, vamos mejorando día a día. Podemos hacer un ejercicio de reflexión con nosotros y de poder analizar qué nos está ocurriendo. Cuando nos cuidamos, tanto en la salud, en la amistad, en la pareja, reflejamos directamente a nuestros hijos. Hay padres que me dicen, Alejandro, yo tengo el armario bien recogido y mi hijo no. Por lo tanto, eso es mentira. Bueno, si paramos en la casuística, pues podemos sacar de aquí todo el contexto. Pero la realidad es un pongamos la mirada en nosotros, tengamos en cuenta qué estilo educativo somos, si somos agresivos o no, si nos frustramos o no, si estamos instaurados en unos estadios de ansiedad de los cuales no salimos o no y todo esto se verá reflejado en ellos. Muchísimas gracias Alejandro Rodrigo por ayudarnos a descubrir cómo podemos prevenir los conflictos con los adolescentes y creo que la clave está en recordar como nos decías hace un instante que nosotros también fuimos adolescentes, ponernos un poquito en su piel y desde ahí nos llegará una información que a veces la tenemos un poquito olvidada. Gracias por acompañarnos esta mañana. Paloma, muchísimas gracias por la confianza y por tan altos compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí contigo. Gracias a ti. Además de su dilatada experiencia como asesor y orientador familiar nuestro siguiente invitado Fran Castaño ha sido durante siete años tutor en el proyecto Aula Abierta un espacio al que acuden niños y jóvenes con problemas de todo tipo como fracaso escolar trastornos de conducta adicciones. La primera huella que recibimos es la que dejan nuestros padres en nosotros. De hecho Alejandro un poco toda su intervención gira en torno a esa huella que nosotros dejamos con esos modelos educativos. La clave de todo es que una madre o un padre le apetezca pasar tiempo con su hijo. Eso nos lo dice Alejandro Rodríguez Fran. ¿Cuál crees que debería ser nuestra misión como padres? Ya somos padres hemos descubierto de la mano de Alejandro cómo educamos pero en realidad ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál nos necesitan? Por hilar un poco empezando con lo que ha terminado Alejandro hay una cita de Humberto Eco que me gusta mucho que dice que nosotros somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no nos enseñaban nada. Con esto quiero decir que educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. ¿Cuál es nuestro objetivo como padres? No lo sé. Yo siempre digo que mi responsabilidad es educar a mis hijos y que yo no es que tenga un objetivo yo lo que quiero es que mis hijos bueno, sí te voy a poner el objetivo que es el título del libro al que refería Alejandro el objetivo como padres tiene que ser conseguir la mejor versión de nuestros hijos y cuando digo la mejor versión de nuestros hijos que es a lo que me refiero en el libro es aceptar entender comprender cómo es nuestro hijo o nuestra hija intentar conseguir la mejor versión de cada uno de ellos y digo esto porque muchas veces como padres a veces generamos unas expectativas con nuestros hijos que queremos que sean que se comporten que hagan que actúen que estudien y yo siempre digo a los hijos que somos de tener ilusiones entonces yo pienso que nuestro objetivo como padres es conseguir la mejor versión de cada uno de nuestros hijos y la mejor versión de mi hijo Juan no va a ser igual que la mejor versión de mi hijo Mario porque mi hijo Mario tiene una personalidad le gustará más o menos estudiar se le dan mejor unas cosas u otras y mi hijo Juan tiene otros gustos es más afín es igual entonces yo pienso que el objetivo es este es sacar lo mejor de cada uno de ellos como persona hoy no estamos hablando casi de adolescentes estamos más hablando de nosotros los padres de los adolescentes y creo que también es una forma importante de enfocar Fran dirías que existen varias al hilo del título de tu última obra varias versiones de nuestros hijos o por el contrario solo vemos aquella que estamos preparados para ver bueno yo creo que nuestro hijo tiene una mejor versión que es sacar lo mejor de él no es lo que es preparado otra cosa es que nosotros aceptemos como es nuestro hijo como no es nuestro hijo porque es lo que he dicho antes un poco lo de las expectativas muchas veces el tema educativo es porque como padre a veces o como madre padre o madre ante tu hijo o tu hija niño o adolescente lo que haces es no es lo que tú te esperabas de él y yo siempre digo tú tienes que aceptar a tu hijo como es y sacarlo mejor claro si tu hijo es introvertido ya te puedes empeñar que no va a ser el alma de la fiesta por mucho que tú como madre o como padre sea súper sociable tengas muchos amigos a veces tu hijo o tu hija te ha salido introvertido y eso hay que aceptarlo y tu misión como padre o madre es cariño saluda y buenos días educarle pero claro va a llegar a una fiesta y no va a estar ahí integrado le costará y si es extrovertido cuida lo que cuentas en casa porque en cuanto vea te lo va a contar entonces lo que tienes que hacer es decirle mira esto no se puede contar y sobre todo tener cuidado y enseñarle a que no diga las cosas pues yo pienso un poco esto es aceptar como son nuestros hijos yo creo que esto es algo que cuesta a veces porque cuando una familia tiene un niño o una niña pues el padre o la madre cada uno en su mundo se imaginan o se hacen una expectativa con su hijo mi hijo será músico porque a mi me gusta la música o estudiará tiene que hacer medicina no sé qué si te gusta medicina estudia tú a tu hijo le gusta ser yo que sé carpintero entonces tenemos que aceptar eso y nuestra misión es que sean buenas personas creo yo que sean buenas personas que que sepan darle la vuelta a las adversidades que tengan unos valores asociados un poco a lo que tú en tu familia o en tu casa estás transmitiendo yo creo que esa es la función que sean responsables esa es la misión a la educa y yo pienso que hay un poco problema aquí de las expectativas que nos generamos los padres y las madres con los hijos bueno Alejandro hablábamos de violencia de agresiones y la realidad es que no hacemos más que escuchar que los jóvenes han perdido el respeto a los padres entramos en ese terreno resbaladizo de los límites las normas los castigos hoy en día es más difícil crees que es más difícil hacerles cumplir las normas que antes pues somos nosotros que tampoco sabemos ponerlas muy bien tenemos el concepto equivocado Alejandro ha dicho una cosa no se ha referido a lo de Sócrates la famosa frase de que tal los adolescentes han cambiado o sea yo que tengo una asesoría familiar donde ayudo a familias que tienen problemas de comportamiento con los hijos niños o adolescentes y y claro yo siempre digo es que los adolescentes son igual que éramos nosotros igual igual que hace un montón de años el problema es que la sociedad ha evolucionado entonces yo creo que el problema está en que somos una sociedad como muy bien ha dicho Alejandro que abunda el sobreproteccionismo de los hijos sobreproteger a los hijos como he dicho también al principio un poco en la introducción hay una creencia de que no tienen que sufrir que les tenemos que yo digo una frase siempre y es que educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es de Walking Dead los engañamos entonces les estamos creando una vida que es irreal no les ponemos límite les compramos todo no les decimos que no entonces a nada entonces esto les solucionamos todos los problemas esto hace que al llegar a la adolescencia claro que es cuando se desvinculan como bien decía Alejandro también se desvinculan ya no quieren ya su padre y su madre ya no somos su padre y su madre somos su viejo y su vieja y lo que diga su amigo que tiene 14 años de experiencia vital es lo que vale entonces claro el problema es que si los hemos sobreprotegido los hemos adaptado no nos hemos fijado límite no nos hemos dicho no hay el problema que llegan a la adolescencia y resulta que allí la vida real que es cuando se desvinculan de ti ya empiezan a encontrar límites porque ya hay un amigo que les dice que no ya no hacen lo que quieren porque quieren ir al cine pero no eligen ellos la película lo dirige el otro colega o lo otro o quieren hacer entonces empiezan a encontrarse lo que es la vida real entonces si nosotros los hemos sobreprotegido el problema es que no tienen herramientas para solventar esas cosas no saben cómo actuar entonces generan rabia frustración y eso muchas veces desemboca en violencia por eso siempre digo que educar es darles mucho cariño tener apego con ellos quererles pero también necesitan límites normas y no castigos ahora estoy haciendo en Instagram una serie de vídeos sobre castigos y consecuencias porque todo el mundo no castigo antes ha dicho un poco Alejandro que me ha gustado mucho el padre punitivo que siempre está castigando si yo tengo que castigar mucho poner muchas consecuencias algo no estoy haciendo bien entonces sí que si una norma te da salta sí que puede tener una consecuencia pero si yo tengo que poner muchas consecuencias algo está ocurriendo me da igual que el niño tenga 5 años como que tenga 16 entonces ¿necesitan límites? sí y normas también ¿para qué? para saber a qué tienes se les dan seguridad ¿están reñidas con darles cariño entenderles y hablar? no yo con mis hijos me doy todas las noches abrazos de oso en casa porque el menor pequeño tiene 18 años claro yo no le voy a dar un abrazo le choco el puño y fuera pero en casa todas las noches nos encanta pero eso no está reñido con que tenga que devolver el móvil a la ría o que se tenga que comer la comida que hay o que tenga que recoger su ropa entonces yo creo que aquí está un poco el término medio y lo que cuesta a los padres y a las madres o madres y padres hacer porque falta forma yo creo que en una sociedad que tenemos tanto reto a nivel educativo y a todos niveles hacemos cursillos de trabajo de cosas que nos gustan hasta de macramé se hacen cursos que está otra vez de moda de todo y para educar a los hijos los padres no nos forman entonces yo pienso que para todo hay que estar formado y para ser madre o padre más aún has hablado de la frustración que pueden sentir los jóvenes cuando están acostumbrados a ser los reyes de la casa y todo el mundo les haga caso y salen al mundo exterior y pues eso no es el que elige la película entre otros ejemplos que has puesto vamos a girar los prismáticos y los vamos a volver a enfocar hacia nosotros no sé si es por ley de vida pero las normas hacen que nuestros hijos se rebelen contra ellas y eso a quien produce la frustración es a nosotros cómo podemos actuar nosotros con nuestra propia frustración al ver que ponemos una serie de límites y se lo saltan a la torera o por lo menos lo intentan bueno a ver el adolescente tiene que saltarse las normas y no vaya aburrimiento eso es lo que el adolescente intenta y yo cuando un padre me dice eso en la consulta ayer le preguntaba al padre digo es que tú cumples todas las normas y me decía el padre no digo entonces tú tienes que buscar una una forma de hacer que las cumplas entonces yo pienso que el que un chico un hijo una hija un adolescente se salte una norma y no consigamos hacerla cumplir el problema no está y el problema es que nosotros no sabemos cómo hacer cumplir esa norma ojo y no sabemos sobre todo cómo reaccionar cuando se la salta que acabamos enfadándonos y una de las cosas que siempre digo a los padres es que está prohibido enfadarse es que no te enfades porque te enfadas que tu hijo llega tarde ya lo sabes lo que tienes que saber qué hacer es en el caso de que llegue tarde entonces claro cuando hay muchos casos yo de los casos que me vienen violencia filoparental o sencillamente que no pueden los padres con los hijos al final al final el problema es que se salta en una norma que no consigo que recojan la habitación que no consigo y todo esto está generando un enfado permanente en el padre el padre el padre y que al final lo que hace es deteriorar la relación y esto hace que haya muchos casos demasiados casos de problemas en las familias que yo siempre digo yo no trabajo con familias que tienen hijos malos mucho menos yo trabajo con familias que tienen hijos que se comportan mal pero se comportan mal porque no saben comportarse de otro modo y nuestra responsabilidad es enseñarles entonces claro a veces se deteriora y esto funciona porque no sabemos cómo hacer ayer me vino una familia a la consulta entonces empieza el padre a hablarme de la hija de 17 años estaban con la madre y le dije así le hablas a tu hija y la madre me dice sí así le hablas siempre como enfadado y tal qué respuesta va a tener y el problema es que faltan estrategias a esos padres a esos y a otros muchos se les va de las manos porque como bien decía Alejandro al final no sabemos cómo hacer no sabemos cómo actuar no conocemos nuestro estilo educativo no sabemos que lo bueno al final es ceder 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 un día hacemos una cosa u otra y entonces sí que esto genera conflicto ¿qué necesitamos? como hemos hablado antes necesitamos tener un estilo educativo saber cómo actuar y sobre todo comprender yo no me enfadaré si mi hijo tiene que llegar a las 10 a casa y a la 10 menos cuarto se encuentra con una chica que le gusta que no le había hecho ni caso y tiene tema pues no va a venir a la 10 a casa tonto sería yo no llegaría y eso para mí significa comprenderlo comprenderlo no significa que le permita quiere decir que puede ser bueno cariño has llegado tarde estás bien sí tal mañana no sales por ejemplo pero sin enfadarme y el problema está ahí en que nos enfadamos por todo lo que hacen y no entendemos lo que hacíamos nosotros y yo que esto lo hemos dicho y lo hemos nombrado acuérdate de lo que hacías tú que todos hemos hecho a doler sentadas y no nos acordamos y creo que hay una cosa que es muy importante y es que pretendemos que los hijos piensen como nosotros y yo tengo 55 años y si mi hijo de 18 piensa como yo malo claro qué hacemos con las normas cómo las planteamos cómo las estructuramos y sobre todo se deben consensuar con ellos o se tienen que negociar o simplemente se imponen y aquí es café para todos qué hacemos con todo eso a ver yo pienso que el mayor problema a día de hoy de por qué no cumplen normas es porque los padres intentamos que nuestros hijos comprendan por qué tienen que hacer las normas entonces yo es una un desgaste de energía intentar convencer a tu hijo de que tiene que llegar a las 11 de la noche mira cariño yo creo que tienes que llegar a las 11 porque eso es lo suficiente tienes que dormir 8 horas al día siguiente tienes que ir al instituto y todos sus colegas llegan a la 1 no lo vas a convencer otra cosa es que tenga que llegar entonces claro eso es un problema que hay entonces yo pienso que las normas lo primero no son impuestas pero son de poner quiere decir yo no puedo poner una norma porque lo diga yo yo le he de decir a mi hijo las razones pero no las va a entender entonces yo le digo las razones lo primero los motivos por los cuales pongo la norma la norma y luego también hay de poner una consecuencia si no la cumple que no es un castigo porque eso le va a ayudar a él a sentirse seguro él sabe y educar es enseñar a tomar decisiones entre otras cosas y tu hijo decidirá si viene a las 10 o no él va a decidir y va a decidir eso porque él yo que sé ha conocido a la chica esta pues oye decidió no venir de serio pero ya sabe que si no viene lo que le ocurre es que mañana no va a salir entonces eso genera que yo como padre no me enfade y que mi hijo como hijo tampoco porque ya sabe lo que hay una de las cosas importantes es que ellos sepan a qué atenerse y lo explico muchas veces con la anécdota del fue no sé si os ha pasado alguna vez seguro que a todo el mundo un día a las 4 de la tarde no has podido parar a comer porque tienes mucho trabajo estás liado y tienes un hambre y te acuerdas de un trozo de fuet que tienes en la nevera y vas pensando toda tarde en el trozo de fuet que te has comido en el bocadillo cuando llegas a casa que llegas a casa y los árboles de la calle los troncos te parecen fuets a las 8 de la tarde llegas a casa abres la nevera y se te han comido el fuet uff claro es que claro entonces ya te pueden dar jamón de bellota y una copa de tu vino favorito que te lo vas a comer que eres adulto pero tú querías fuet y mañana por la mañana lo primero que harás será ir a comprarte un bocadillo si eso le pasa a un adolescente y sobre todo si es un adolescente conflictivo se carga a la nevera puñetazos pero si el adolescente sabe que no hay fuet porque antes ya le hemos dicho la norma su reacción es distinta aunque no le guste él va a mirar a la nevera a ver si hay y no va a reaccionar como un adulto por pegar un portazo a la nevera pero no va a reaccionar bien lentamente porque ya sabe hay que atenerse y el problema muchas veces es que las normas no es que se pongan no es que estamos siempre negociando les dejamos les damos confianza no sé qué y hay cosas que no se pueden y hay otras cosas que sí que se pueden hablar pero yo yo qué sé pues el horario de llegar a casa o si sea de comer la comida que hay o recoger la habitación o ir al instituto o a la uni no es negociable hay que ir eso es responsabilidad otra cosa es que pueda negociar si son las fiestas del pueblo si va a llegar a las 12 o a la 1 bueno con un adulto entonces hay cosas que puedo negociar y cosas que no pero si tú te mantienes siempre firme en las mismas cosas ¿vale? él sabe a qué atenerse lo gustarán más o menos como a mí pero no va a generar esta este podemos decir salto emocional que es lo que hace que se genere mucha gente la violencia me quedaría bueno me quedaría con los dos con los tres horas hablando pero tenemos que ir cerrando y con eso terminamos con una pregunta ¿qué le preocupa a los adolescentes de sus padres? ¿qué te cuentan a ti? a los adolescentes lo que les preocupa de sus padres es que no los entienden y no los escuchan así de eso eso es lo que me preocupa a los adolescentes de sus padres no me entienden y no me escuchan eso es lo que me dicen a mí generalmente entonces claro no se sienten comprendidos y y creo que es lo que lo que estamos hemos nombrado varias veces sí que tenemos que recordar cuando nosotros éramos adolescentes que se nos ha olvidado se nos ha olvidado y no nos damos cuenta de que los hijos no son adultos pequeños son adolescentes piensan actúan y reaccionan de otro modo de hecho el cerebro todavía no lo tienen desarrollado completamente entonces claro la parte del pensamiento reflexivo en el corte prefrontal hasta los 25 años y con el neurólogo es que más o menos nos acaba de cerrar entonces es cierto que nosotros tenemos que comprender eso comprender no es permitir siempre lo digo pero si yo comprendo hará que no me enfade que no reaccione de ese modo yo a veces que viene el padre es que ya le dije que si me devolvía el móvil tarde al día siguiente no lo iba a tener y se me enfadó no lo entiendo digo que no lo entiende no sé por qué se enfada digo claro por qué se enfada porque le ha quitado el móvil aunque lo supiera qué quieres que no se enfade no otra cosa es que el enfado sea controlado entonces los padres no comprenden y luego no entendemos tan bien o no les escuchamos porque solo los padres solo en la comunicación que es muy importante intentamos hablar con ellos de las cosas que a nosotros nos interesan se les interrogan mucho ¿qué has hecho? ¿dónde has estado? ¿con quién has estado? nada por ahí con los colegas si ya lo sabes no le preguntes ¿qué tal el examen? bien tu hijo necesita hablar de las cosas que a él le gustan escúchale y tu hijo necesita que hables con él de su tiktoker favorito y de su videojuego si ha pasado o no ha pasado hablar de su videojuego no quiere decir que pueda jugar 20 horas al día va a jugar el límite que le pongas pero podéis hablar de él que está todo el día pensando en el fútbol vale pues habla del fútbol el mío está todo el día con el ciclismo hablamos de ciclismo otra cosa es que su responsabilidad ahora está en la uni ha empezado pues la uni no sé qué y tal otra cosa es que hablemos de ciclismo entonces los padres solo no no olvídate de tonterías y los estudio es que como si yo llegara a mi casa y me preguntara a mi mujer ¿qué tal la entrevista de radio? ¿qué tal la visita que has tenido con la familia? ¿qué tal? entonces yo pienso que sí comprenderles y escucharles es lo que necesitamos a los niños pues muchísimas gracias Fran Castaño por invitarnos a que exploremos la mejor versión de nuestro hijo desarrollando nuestra propia mejor versión muchísimas gracias por acompañarnos hoy gracias y a los otros mis compañeros tanto a Alejandro como a Sergio vale un placer estar aquí con todos vosotros vale un placer para nosotros el último barómetro juvenil salud y bienestar elaborado por la fundación mutua madrileña y la fundación juventud en el año 2021 sobre 1500 jóvenes entre 15 y 29 años arroja unos datos cuanto menos preocupantes 5 de cada 10 jóvenes han sufrido algún problema de salud mental en el último año siendo la ansiedad el más frecuente y de todos ellos solo 2 buscaron ayuda profesional si de ansiedad alguien sabe ese es Gio Zarrari o quizá nos permite utilizar su nombre real Sergio González de Zárate ingeniero informático de profesión y apasionado de la psicología y el desarrollo personal hace casi 20 años mientras realizaba sus estudios universitarios le tocó enfrentarse a la ansiedad hoy en día Gio Zarrari su seudónimo literario reúne a una comunidad de cerca de 300.000 personas hablando y aprendiendo acerca de la ansiedad todo gira alrededor de su obra El fin de la ansiedad publicada por Ediciones Vergara uno de los libros de autoayuda más benditos y mejor valorados del momento Sergio tus dos obras la primera El fin de la ansiedad dedicada a adultos y la última que acabas de publicar El fin de la ansiedad en niños y adolescentes se titulan de una forma similar El fin de la ansiedad y mi pregunta es la siguiente Fin de la ansiedad ¿te refieres al fin de final o al fin como finalidad? Muy buena pregunta Valoma bueno encantado de estar aquí con todos vosotros que sois tu ejemplo sobre estos temas que estamos tratando me refiero en el libro mi principal bueno el primer libro que escribí El fin de la ansiedad me refiero a los dos temas que me has comentado tanto al fin de poder poner fin al trastorno de ansiedad como a la finalidad de la ansiedad que llega muchas veces a nuestra vida para que intentamos cambiar todas esas cosas que han activado este trastorno llega a nosotros para indicarnos todas esas cosas que no nos hacen bien y que debemos cambiar si queremos volver a ser nuestra mejor versión La ansiedad nos da muchísimo miedo y la consideramos una enfermedad o podríamos decir que simplemente un síntoma de que hay algo detrás más grave aún que no está funcionando bien ¿tú qué consideras que es? Sí considero que principalmente es importante diferenciar entre ansiedad y trastorno de ansiedad en los libros todas las personas que hablamos de ansiedad nos referimos sobre todo al trastorno de ansiedad que es un problema vital es un trastorno un mal funcionamiento el trastorno se necesita mal funcionamiento de esa ansiedad de una emoción ansiedad es una emoción que lo que intenta es ponernos a salvo ante una situación que podría provocarnos un daño potencialmente incluso matarnos entonces nuestro instinto de supervivencia activa el mecanismo de ansiedad que genera unos cambios tanto físicos como psicológicos en nosotros y conductuales para que intentemos ponernos a salvo y atacar ese elemento que nos ha provocado esa ansiedad ese posible peligro cuando esa ansiedad es normal y viene por un motivo real como puede ser por ejemplo el ataque de un perro o cualquier otro elemento un accidente pues se activa esa ansiedad de nosotros nos ponemos a salvo y no nos damos ni cuenta de esos síntomas que hemos sentido porque al final pues esos síntomas nos han ayudado a ponernos a salvo y ya está la finalidad es esta el problema es cuando sea el trastorno de ansiedad cuando por diferentes motivos como pueden ser fobias como puede ser problemas vitales como puede ser un trauma o problemas pues eso experienciales pues se activa esa ansiedad de nosotros en determinadas situaciones y se mantiene durante un tiempo alargado en el tiempo y de una manera demasiado fuerte en nosotros activando esos síntomas tanto físicos como psicológicos entonces eso nos condiciona y limita la vida y eso es el trastorno eso es lo que se debe siempre cambiar bueno tratar y lo que siempre tiene un fin que es el fin de la ansiedad lo que hay que intentar modificar y bueno normalmente ese trastorno siempre viene por diferentes motivos que nos intentan indicar todas aquellas cosas que nos generan el problema que ha generado el problema visto desde ese enfoque que es simplemente que algo una alarma salta es fácil de entender que un niño desde pequeño puede tener ansiedad perfectamente no es una cosa de adultos totalmente totalmente y cada vez se está demostrando que están aumentando muchísimo los casos de ansiedad mucho debido a los problemas que hemos vivido como la pandemia mucho también debido a esos nuevos condicionantes como las nuevas tecnologías y el ritmo de vida acelerado que vivimos entonces todo esto ha aumentado los casos de ansiedad tanto niños como adolescentes y sí al ser un problema emocional pues es un problema que puede surgir en todas las etapas de nuestra vida ¿qué problemas de la misma forma que nos has dicho que la ansiedad siempre ocurre porque surge un problema al cual no soy capaz de afrontar ¿qué problemas podrían condicionar a un niño o un niño o un adolescente para que se convierta en ansiedad? ¿qué nos preocupa o sea ¿qué les preocupa de tal manera que puede generarle esa ansiedad? Sí pues sobre todo en la vida del niño sobre todo los principales referentes son sus padres entonces pues la vida familiar es el principal caldo de cultivo de la ansiedad ya sea por ejemplo la separación de los padres cuando los niños tienen que ir a la escuela por primera vez por ejemplo eso deriva en un tipo de trastorno de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad por separación ya sea problemas en clase en el colegio o en esta interacción social que está comenzando en esas primeras etapas del niño pues se da también por ejemplo el mutismo selectivo que es otro tipo de ansiedad que hace que el niño se quede literalmente mudo cuando tiene que interactuar con otras personas a causa de esa ansiedad que le genera entonces principalmente pues en las etapas de la niñez son los problemas familiares y bueno los problemas míticos propios de un niño los miedos más comunes los niños como fuese el miedo a la oscuridad el miedo a sentirse protegido y luego ya cuando van desarrollándose cuando ya se acerca la adolescencia tiene mucho más que ver con los problemas de interacción social con los problemas que vienen derivados de ese cambio que es la adolescencia que es el paso de la niñez a la edad adulta el hacerse adultos entonces todos esos cambios todas esas necesidades que se plantean en el adolescente para convertirse en una persona adulta poder separarse de sus padres pues son los que le generan la ansiedad o puede ser por ejemplo si voy a estudiar o voy a trabajar cuando acabe los estudios pues si pertenezco a un grupo social si me siento querido todos estos temas propios de la adolescencia más propios de la adolescencia que la niñez son los que generan la ansiedad la ansiedad como bien han dicho se da en todas las personas a todas las edades pero bueno sí que hay fases y hay condicionantes que tienen más que ver con la etapa vital que estemos viviendo la ansiedad lleva a un compañero de viaje que no sé si es un compañero de viaje o su propia evolución que es el estrés ¿qué relación hay entre esas dos estados emocionales? si se pueden llamar así sí, sí, sí el estrés bueno se dice que hay un estrés bueno y otro estrés que no es tan bueno el estrés y el distrés el bueno lo que hace es que podamos atender una situación nos provoca cambios orgánicos y químicos para que actuemos en consecuencia y podamos atender esa situación que puede ser importante para nosotros el problema es cuando nos sentimos que no damos abasto con esa situación que no posemos herramientas para actuar ante esa situación es cuando llega el estrés malo y ese estrés malo deriva en cambios químicos y cambios psicológicos que nos hacen considerarnos que no somos aptos que no somos capaces y todo eso pues sí que tiene una relación directa en el trastorno de ansiedad normalmente en todo trastorno de ansiedad hay un estrés que ha estado ahí durante un tiempo y ha ido activando este trastorno al final existe una relación directa entre miedo estrés y ansiedad y es un poco como que van de la mano de uno se llega a otro de otro se llega a otro y al final pues eso se deriva en el trastorno y ya cuando se da el trastorno de ansiedad pues es un mal funcionamiento que suelo durar meses por lo que al final pues es importante entenderlo es importante aceptarlo y es importante también saber tratarlo Partiendo de que la idea de que desde niños podemos los niños también pueden tener ansiedad también la pueden tener los adolescentes por supuesto ¿qué consecuencias puede tener para un adulto haber pasado una infancia o una adolescencia con ansiedad? ¿En qué tipo de adulto puede llegar a convertirse? Pues bueno eso depende también de cómo haya tratado la ansiedad si ha sabido o ha podido también muchas veces ponerle remedio o al final se siente condicionado por ella muchas veces bueno lo sabéis y lo sabéis muy bien ¿no Paloma? los niños son como esponjas ¿no? recogen todo aquello que los padres le demuestran en la vida familiar entonces claro si los padres no han sabido gestionar la ansiedad mantienen esa ansiedad en su día a día ¿no? y transmiten pues estrés miedos y preocupaciones a los niños pues es más probable que esos niños también pues con el tiempo pues desarrollen problemas de ansiedad también está la parte genética que predispone a que las personas pues con ansiedad pues que sus hijos puedan estar más predispuestos a sufrir este trastorno que no significa que tengan que sufrirlo y tampoco significa que tengan que vivir condicionados eternamente y también está pues eso la persona que ha sabido darle la vuelta a la ansiedad que ha sabido darle la vuelta al problema y poseer herramientas y recursos que eso puede ser buenísimo ¿no? para que en el caso que se observe que el hijo está pasando con un problema parecido ¿no? pues pueda ayudarle con herramientas puede ayudarle con conocimientos para pues formar un equipo y ayudarle a que se le pase más fácilmente y poco a poco pues en esa educación ¿no? a que desarrolle herramientas tanto para problemas como la ansiedad como para otros problemas de los que está he hecho la vida En el programa de hoy hemos puesto la mirada en nosotros los padres los referentes los educadores llevádolo a tu terreno a la ansiedad ¿qué papel juega la escuela y los profesores en el tema de la ansiedad de los menores? pues es un papel fundamental como bien han comentado Alejandro y Fran hay que fundamentalmente la parte educacional ¿no? de los padres de los tutores en tanto los problemas de la ansiedad como en los problemas de la vida ¿no? es aprender a ponerse a su lugar aprender a escucharlos aprender a entender ¿no? que los niños y los adolescentes como bien ha dicho también finalmente Fran pasan por etapas cerebrales diferentes entonces si tú hablas con un niño por ejemplo que entre los 1 y 4 años el cerebro racional no se está desarrollando todavía entonces es imposible que intentes razonar con un niño a esas edades porque el niño no va a razonar el niño se mueve por emociones que por instinto no puede entonces es imposible y con la adolescencia pues pasa lo mismo muchas veces tanto los padres como los adultos no nos creemos que tenemos la razón porque ya hemos pasado por ello pero no nos damos cuenta de que ellos están pasando por ello y que en esa etapa sus creencias sus necesidades sus cerebros son diferentes a los que son ya una vez adultos se están desarrollando y tienen unos cambios emocionales tan fuertes que es imposible querer ponerse en su lugar porque no podremos tiene una necesidad muy diferente su cuerpo incluso se está desarrollando de otra manera empieza aparece por ejemplo el amor aparecen igual las necesidades sexuales son cambios que cuando ya eres adulto pues no los vives ni los recuerdas muchas veces pero ellos lo están viviendo entonces es fundamental ponerse en su lugar aprender a escucharlos aprender a ponerse eso a interactuar con ellos en su canal no en el nuestro aprender para mí eso es un poco aprender a ser adultos entender que como adultos pues ya estamos desarrollados o bastante desarrollados en temas pues tanto de cerebros como de temas vitales y somos nosotros los que podemos ponernos en su lugar entonces una vez nos ponernos en su lugar pues podemos ayudarles a tratar cualquier tema que es difícil claro que es difícil porque a todos pues las condiciones el día a día nos influyen pero bueno hay que intentar eso ser un poco la mejor versión de uno mismo que para mí no significa ser el mejor significa pues mejorarse día a día leer libros como el tuyo Paloma libros como los de Alejandro Fran informarse ¿no? y pues proveer herramientas a los niños y a los adolescentes para que pues puedan vivir una vida mejor para terminar Sergio ¿a cuál serían esas banderas rojas que nos estarían dando pistas inequívocas de que nuestro adolescente o nuestro hijo o hija o alumno está empezando a tener problemas con ansiedad vale sí en el libro intento resumirlo que al final es bueno conocer estas etapas vitales porque dependiendo de las etapas vitales los motivos de estrés de ansiedad y de miedos son diferentes entonces pero bueno a grandes rasgos están los síntomas de la ansiedad ¿no? los síntomas es la manera en que la ansiedad se manifiesta en nuestro cuerpo y en nuestra mente entonces si observamos esos síntomas en nuestros hijos por ejemplo una preocupación constante que tienen más miedo a enfrentarse a situaciones sociales por ejemplo que se quedan en vez de pues acercarse a sus amigos en vez de salir por las noches o por las tardes prefieren quedarse encerrados en casa cuando veamos ciertos elementos ¿no? que nos pueden hacer entender que nuestro hijo ha cambiado que algo está sucediendo cuando veamos que sufre por ejemplo taquicardias temblores que él mismo pues se siente condicionado limitado pues eso nos puede indicar que ya es un problema que se diferencia del estrés y del miedo que se está sufriendo un trastorno normalmente un trastorno pues eso se mantiene en el tiempo entonces cuando vemos esos síntomas en un adolescente y vemos que se mantienen en el tiempo pues es un indicador de que algo puede estar pasándole y no hay mejor ayuda que buscar ayuda lo primero es ir al médico y si el médico diagnostica que nuestro hijo está sufriendo un trastorno de ansiedad pues hay herramientas como mis libros hay herramientas en el caso que pueda necesitarse por ejemplo la terapia psicológica e incluso la medicación al final lo importante es ayudar a nuestro hijo a volver a estar bien y bueno pues eso entendiendo los orígenes pues se puede entender más fácil ¿no? cómo podemos hacerlo pues muchísimas gracias Sergio Gio Zarrari por recordarnos o por ponernos sobre la mesa cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar los miedos el estrés y la ansiedad porque la ansiedad tiene un fin fin de terminar y fin de de motivo de estar en nuestra vida muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias Paloma muchas gracias a vosotros gracias según nos decía nuestro invitado Fran Castaño educamos en Walt Disney cuando la vida es The Walking Dead damos a nuestros hijos una vida irreal queremos que hagan lo que nos piden no queremos que sufran hacemos todo por ellos y llega la adolescencia y empiezan a tener problemas porque las cosas no son como a lo que ellos estaban acostumbrados en el programa de hoy hemos explorado ese periodo en el que se mezclan de forma confusa la infancia y la adultitud perdón la infancia y la adultez palabra complicada que no sé ni siquiera si existe ese periodo que conocemos como la adolescencia muchas gracias Alejandro Rodrigo Fran Castaño y Gio Zarrarri por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana que raro resulta que los jóvenes siempre se quejen de que el mundo está en contra de ellos cuando de hecho el único momento es este que el mundo está para ellos hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos muchas gracias Paloma muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.